a los queridos amigos de Cervepar, porque están con un trabajo muy lindo, es para todo el mundo, pero destinado especialmente a las mujeres, para fomentar el liderazgo, para hablar un poco más de equidad, porque más allá de que podemos decir a esta altura, en pleno año 2024, que las cosas mejoraron muchísimo, si yo comparo con lo que éramos en los 90, todavía hay un camino largo y lindo por recorrer, pero está bueno ser parte de ese proceso. Y es por eso que invitamos a los queridos amigos de Cervepar, que están con Somos Par, que invita a esta conferencia protagonista. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Buenas tardes, tanto tiempo. Tanto tiempo, Jota, muy buenas tardes. Estamos muy felices de estar hoy contando que por tercer año consecutivo, estamos lanzando Somos Par, y ahí para contarlo un poquito a la audiencia, Jota, Somos Par es una plataforma que busca promover la equidad de género, y justamente venimos acá a invitar a una de las iniciativas que tiene Somos Par, que es el evento protagonista, que se va a dar este martes 27 de agosto, a las 19 horas en el Cinemark. ¿Qué nos sacó? Hoy no viniste sola, Leti. Hoy no, yo le lleno de preguntas a Leti, pero hoy no vino solo, y vino con Mariana, que es directora de Recursos Humanos de Cervepar. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Primera vez juntas acá a la tarde de Venus. Primera vez juntas. Bueno, hablanos, por favor, de todo esto que viene. Bueno, la verdad, muy emocionadas. Yo soy argentina, estoy hace un año acá. El año pasado, cuando fue el evento, tenía meses en el país, y la verdad, me encantó. Y salí como muy motivada de ese evento, y este año se vuelve a repetir. El año pasado fue convocatoria full, así que esperamos que este año sea igual. Nada, es un evento para todas las mujeres, para compartir, para escuchar, así que nada, las invitamos. Leti, ¿qué vamos a encontrar en protagonistas? Ahí te cuento, yo creo que Mariana va a estar justamente como speaker. Ah, bueno, estamos poileando. Sí, estamos poileando. Vamos a tener una noche increíble, en donde seis mujeres, líderes del país, entre ellas justamente Mariana, que hoy nos acompaña, van a estar contando sobre su vida, su trayectoria, y los desafíos que fueron atravesando también, siendo mujer y en su vida personal. Entonces, un poquito lo que contaba Mariana, el año pasado tuvimos una cantidad, el cine lleno, más de 400 personas, y muchas personas también acompañándonos, porque vamos a estar transmitiendo vía live streaming. Ah, genial. Así que este año también vamos a hacer eso, tenemos 400 lugares, así que les invitamos a todos a que puedan postular, va a ser una noche increíble, en donde, por sobre todo, es compartir entre mujeres. Ahora es un espacio súper lindo de aprender, de conocer las experiencias, y de salir motivada. Mariana, sin meternos demasiado y a profundidad en tu charla, ¿más o menos en qué consiste? Contanos. Sí, un poco lo que decía Leti, contar un poco la trayectoria, mezclar cosas profesionales, personales, los desafíos, los desafíos propios que uno se va poniendo, cómo ir superándose, tener claro el objetivo donde quiero llegar, y trabajar por eso, a pesar del camino difícil, las incertidumbres, las dudas, los miedos. Así que mi charla va a ir por ese lado. Mariana, parece muy trillado, ¿verdad? Pero realmente cuesta más siendo mujer. O sea, de verdad cuesta. Sí, mirá, cuando me invitaron a ser parte de protagonistas, digo, ¿qué voy a contar de mi vida? O sea, no hay tanto para contar. Es como una vida brillada, como decís, pero cuando te pones a escribir, dices, ¡uh, qué difícil fue esto! Es que sí. Qué difícil fue esto, qué difícil... Y bueno, nada, un poco la idea es compartir eso. Porque es como que hay un momento que la vida misma te desafía a tener que elegir, ¿verdad? Y una quiere poder hacer todo. Ejemplo, llega la maternidad, ¿verdad? Y ahí voy a decir, pucha, quiero ser una súper buena mamá, recontra presente, pero tampoco quiero dejar de lado mi vida profesional, no quiero dejar de crecer profesionalmente, ¿verdad? Y ahí cómo vos equilibras, cómo equiparás, no es una tarea fácil. Y aparte, no es que la criatura te necesita dos meses, te necesita muchos años. Sí, y aparte, además de eso, de todos los prejuicios que uno se autoimpone, están los prejuicios de la sociedad, de tu familia, de tus amigos, que sin creer te van marcando. Y son las dudas que vas teniendo a lo largo del camino. Mucha carga social ahí, Mariana. Mucha, sí, sí. Y a veces es como también plantearse y decir, es lo que quiero, porque a veces llegas hasta a confundirte. O sea, te hacen dudar. Exacto. Te instalan dudas que por ahí no tenías. Exacto. Entonces, bueno, así uno va eligiendo su camino. Como te decía, tenés que tener claro tu objetivo. Y entonces, bueno, te podés ir desviando a veces, pero volver al camino, volver al camino. Y así, y muchas veces tenés un objetivo, y con el tiempo el objetivo va cambiando también. También. Está bien, está bien, y es normal, y es natural. Pero hay que ir trabajando para ir llegando donde querés, que es lo que a cada uno le termina siendo la felicidad personal. Leti, y por ahí son cosas que una dice, ay, yo ya sé, ¿verdad? O sea, no hay nada nuevo, nada por descubrir. Pero qué bueno es poder compartir esas experiencias y saber que otra persona pasó por lo mismo, ¿verdad? O por ahí vos estás pasando por ese momento duro, y decís, pucha, ella lo logró. Yo creo que yo también puedo, ¿verdad? Así mismo, Jota. La verdad que a lo largo de los años, como te contaba, este es el tercer año que hacemos Somos Par, ¿verdad? Y cada año hay historias súper inspiradoras, ¿verdad? En donde un común denominador de todas las mujeres que pasan por el programa nos dicen que lograron conectar con alguna historia de alguna mujer que fue contando sobre los desafíos que fue pasando. Y ahí te cuento, Jota, que Somos Par tiene tres iniciativas. Sí, a ver. Por un lado está Protagonistas, que es... ¿Qué es esta charla que vamos a tener? Exacto, que es el evento del martes. Sí. Pero aparte de eso, está también Círculos de Mujeres, que son 150 becas para formar a las mujeres en habilidades de liderazgo femenino. Porque, ¿qué es lo que busca Somos Par? Somos Par busca la equidad de género. Ahora, entonces, buscamos aumentar las posiciones de liderazgo femenino. ¿Cómo? Formando a las mujeres. Entonces, aparte de Protagonistas, están los Círculos de Mujeres, que son 150 becas. Es totalmente gratuito postular. Y también vamos a tener sesiones de mentoría, en donde 60 mujeres de forma voluntaria, que son CEOs, gerentes, que están en posición de liderazgo, van a mentorear a otras mujeres. Así que aprovecho para invitar a todas las mujeres a ver en las redes sociales de Servepar, ver también en las redes sociales de Somos Par, estas tres iniciativas y conocer más y entender a cuál se quieren postular. Es gratuito, así que hay que aprovechar. Es anotarse nomás. Totalmente, hay que aprovechar, hay que postular al proyecto y ver que uno queda, ¿verdad? Entonces, nosotros de Servepar estamos muy seguros de que potenciar este tipo de espacios realmente son necesarios. Como compañía, venimos haciendo también grandes cambios, venimos evolucionando, ¿verdad? Si mirábamos, justo hablábamos con Marian antes de entrar, si miramos Servepar cinco años atrás, también era otra realidad. Una mayoría masculina absoluta, ¿verdad? Aparte es una industria, que era una industria muy masculina. Pero Marian, yo creo que, bueno, en edades me parece que estamos más cerca con Marian que con Leti, ¿verdad? Y creo que, mirando nomás hace 20 años, Marian había puestos que eran exclusivamente para varones, ¿verdad? O sea, qué sé yo, por ejemplo, en televisión, y la mujer, ¿qué podía hacer? Y maquillaje, vestuarista, peinadora, con suerte recepcionista, y hasta ahí. Pero para los cargos pesados, fuertes, heavy, con carga de decisión, no se le tenía en cuenta a la mujer. O sea, está bueno también ver cómo eso fue cambiando y cómo fuimos derribando mitos, ¿verdad? Demostrando que efectivamente sí podemos estar en grandes cargos y en otros lugares donde Andes ni siquiera se nos tenían cuenta, ¿verdad? Sí, para contarte un poco el camino. Nosotros hoy tenemos el 40% de nuestras posiciones de liderazgo son mujeres. Pero miramos la foto, todavía no llegamos a ese 50 y 50 que buscamos. Pero mirás la foto, 3, 4 años atrás, y era un 10, 20%. Y hay que hacer, más allá de este programa que cuenta Leti, que es para la comunidad, nosotros adentro también estamos haciendo mucho trabajo interno para formar a las mujeres a que lleguen a ese rol de liderazgo con muchos programas de desarrollo. Pero es que hay un chip que nosotras luego tenemos que cambiar, ¿verdad? O sea, que no es culpa nuestra que la tenemos nosotros, una cuestión de la sociedad y de nuestra cultura de hace cientos de años, ¿verdad? Que tenemos acá instalado que no, eso no es para mí. Totalmente. No, eso yo no puedo. No, eso yo no tengo que, ¿verdad? Sí, totalmente. Y justamente lo que busca Somos Parque, formación o generar estos espacios de conocer la historia de las mujeres, es eso, es contar, visibilizar cómo las mujeres también pueden ocupar las posiciones de liderazgo. Y un poquito lo que cuenta Mariana es súper importante porque también como compañía se decidió y se definió una estrategia también para ir aumentando ese porcentaje de participación de mujeres. Entonces, todas las iniciativas que se hacen de agarrar y poder incluir también mujeres en el proceso productivo años atrás, si mirábamos, era imposible imaginar que haciendo cerveza estaban mujeres y hoy tenemos un porcentaje también. Entonces, son pequeños cambios que vamos haciendo también desde Cervepar que hoy podemos decir que estamos casi del 50% de posiciones de liderazgo mujeres, ¿verdad? Entonces, también es importante este tipo de programas como Somos Parque para ir generando el ecosistema externo, ¿verdad? Porque si hoy tenemos una brecha interna todavía por solucionar como compañía, es el reflejo de la brecha de la sociedad, ¿verdad? Es así mismo, Leti. Pero son los cambios que tenemos que empezar todos a hacer. Cervepar para vos es como tu casa, ¿verdad? Exacto. Y yo tengo que hacer lo mismo en mi casa, Leti, ¿verdad? O sea, es como que yo le diga a mi hijo varón, no, el varón no lava los platos. No, yo le tengo que enseñar a mi hijo varón, el varón también lava los platos. O sea, cada cambio tiene que empezar en tu pequeño mundito, ¿verdad? Hasta que cambiemos entre todo este mundo, Leti. Ustedes lo están haciendo en su casa, en Cervepar. Así mismo. Y entonces, invitamos a todas las mujeres, ¿verdad? Que puedan sumarse a Somos Parque. Somos Parque tiene tres iniciativas grandes. Cada una puede identificarse con alguna. En donde anotarse es gratuito. ¿Cómo se anotan, Leti? Entran a las redes sociales. Pueden entrar al Instagram de Somos Parque. Somos Parque tiene su propia cuenta. O entran en la red de Cervepar también, ¿verdad? Al Instagram de Cervepar. O a la web, que es www.somospar.com.py. Ahí completan el formulario. No es complicado. No es para nada complicado. También hay un cuestionario que te va haciendo preguntas de por qué querés postular. Hay que tener en cuenta que es una postulación y que hay cupos limitados. Por eso, vendete también vos, vendete bien. Para que te elijamos para que puedas estar ahí. Exacto, del por qué uno quiere participar, del por qué es importante y también cómo va a incidir en su círculo, ¿verdad? Porque qué queremos con esto es que las mujeres puedan adquirir las capacidades, la formación y también poder amplificar, o sea, también poder compartir en el círculo. Entonces, te va haciendo algunas preguntitas. No son difíciles, pero hay que... No serán preguntas de física, de química, por Dios, no. No, 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 y es contar el por qué uno quiere, ¿verdad? Y como vos decís, cada uno de esos espacios puede ir generando esos pequeños cambios desde la casa, directamente. Será un largo camino que todavía tenemos que recorrer, pero ya se empezó, que es lo importante. Así mismo, y hay una evolución, yo creo, a nivel de empresas, también del sector privado. Yo te cuento que Somos Par es la primera plataforma empresarial que promueve la equidad de género, del cual, aparte de Cervepar, están también otras empresas que son parte, como ADM, Xfax, Paseo La Galería, porque en el Paseo La Galería hacemos justamente en el cine, también las clases de círculos de mujeres también se hace ahí, también se suma Antigo y Nutri Huevos. Entonces, porque recalco esto, me parece súper importante que también haya un acompañamiento de varias empresas, porque por un lado ayudan a que podamos llegar a más mujeres, y también se ve el compromiso de las empresas en promover la equidad de género. Mariana contaba la evolución que tenemos como compañía, ¿verdad?, de los números de posiciones de liderazgo, de toma de decisiones, y eso no es casualidad, ¿verdad? O sea, responde a una estrategia clara de Cervepar, de poder ir acortando esa brecha con miles de iniciativas. Que lo deberíamos hacer todos, Leti, finalmente, ¿verdad? O sea, uno dice, ¿por qué tienen que estar pidiendo? Y porque sí, hermano, porque fue tanto tiempo que tuvimos que esperar donde no se nos dio el lugar, que si vos no haces ruido y si vos no te movilizas, las cosas no ocurren, Leti. Y tenemos que hacer que las cosas ocurran. O sea, ya se demostró, me parece, que con todas las mujeres que llegaron a cargos de decisión, como vos decís, lo hicieron demasiado bien. Exacto. No podemos más perder tiempo. No, hay que perder el espacio ya ganado. No, para nada. Y hay que, o sea, sí, hay todavía una brecha, ¿verdad?, importante. En todas las profesiones, Leti, en todos lados. Totalmente. Que el primer paso es reconocer, ¿verdad?, al reconocer la brecha que hay. Entonces, para que iniciativas como esta realmente se valoren, ¿verdad?, que no es que hacemos porque queremos nomás, sino que responde a un desafío que hoy tenemos como sociedad y también como compañía, que seguimos evolucionando, seguimos creciendo, pero que hay un compromiso. Hay muchas iniciativas que estamos haciendo dentro de la empresa. Tenemos un grupo que se llama Women in Beaver, que son mujeres en la cerveza, por ejemplo, en donde también tiene pequeños programas de círculos, también entre colaboradoras, ¿verdad?, en donde vamos desarrollando temas de cómo potenciar el liderazgo femenino, también, justamente. También iniciativas como aumentar el plazo de licencia de maternidad. Uy, Dios mío. También. Pero en el día antes nos daban un mes. Te juro que yo no me olvido. Me acuerdo que parí, bueno, yo parí en el 2011. Un mes, o sea, es como que tu panza ni está cerrada y ya volvés a laburar. Es una cosa terrible con toda la crisis emocional, tu leche, no, una locura, Leti. Qué suerte que cambió. Dentro del programa que cuenta Leti de Women in Beaver, también tenemos como un subprograma que se llama Serve Moms, que es, bueno, trata todos estos temas de la mamá cuando sale de licencia y demás, pero también la mamá cuando vuelve. Claro. Cuando lo que hablabas al principio, se queda en casa, estoy en el trabajo, estoy en la reunión. Vuelve otra persona, ya no son las mismas que te fuiste para parir. Exacto, exacto. Cuando vuelves son otras por completo. Y vos no sabes la cantidad de chicas que se van a su licencia con miedo de, ¿y qué pasa cuando vuelvo? Y nada, vas a volver. Pero Mariana, porque era así, porque era así, más allá que hay una ley de que no se le puede echar a la embarazada, Dios mío, es como una carga, antes era como, Dios mío, soy una irresponsable, me embaracé. Sí, sí. ¿Por qué? Te hacían sentir eso. Sí, sí. Qué gusto poder irte tranquila y volver tranquila para poder rendir perfecto en tu trabajo. Exacto. Y poder rendir perfecto como mamá en tu casa. Sí, esa es la idea, que se sientan acompañadas, que acompañarlas, como decís, se repara, al final es nuestra casa. Entonces todo tiene que estar en armonía. Si no, en algún lado te sentís incompleta. Sí. Y la idea es acompañar a las mujeres desde ese lado. También hay mentorías internas, donde por ahí mujeres que estamos en una posición un poquito más arriba, hacemos mentorías para las chicas que están empezando el camino de liderazgo, con consejos, acompañándolas, entendiendo sus dudas, sus incertidumbres. Entonces es un trabajo que se está haciendo internamente hace mucho y ahora se está abriendo, vaya, hace tres años se está abriendo a la comunidad y creo que esta alianza con otras compañías también es muy importante, porque es un mensaje que estamos dando, que queremos que esto cambie. Entonces es súper valorado esto también. Bueno, me encanta que así sea. Cuenten con nosotros, como embalamos con la charla, ya nos vamos hasta las seis de la tarde nosotras. Bueno, reiteramos, Leti, ¿cómo se inscriben? Que me parece súper importante. Sí, pueden entrar a las redes sociales de Somos Par o Servepar también, donde van a encontrar información, hay un link, tienen que completar, tienen que postular y estar atentos. Igual, las que no quedan seleccionadas pueden acompañarnos también vía live streaming, porque se va a transmitir todo eso, así que entren a las redes, ahí hay muchísima información y también están los nombres de las speakers de quiénes van a estar. ¿Quiénes van a estar? Contanos. Te voy a contar algunos. Vas a decir algunos, los que puedas. Te cuento, va a estar Mariana, que justamente lo estaba contando. Igual ya te spoilearon con el flyer. Me encanta, me encanta. Dale, dale, a ver, contanos. Va a estar Karina Daer también. Karina, una genia. Sí, totalmente. Lulu Cuevas también va a estar. Cintia López, que es de Tatacuá, a Fajores. Los más ricos del mundo. Sí, Diana Quino también. Y bueno, así que eso, ¿verdad? O sea, ir con muchas ganas también de sorprenderse, la verdad. De escuchar las historias, de ir a compartir por sobre todo. Y nada, más allá de lo del martes, también anotarse las otras iniciativas. Si uno no queda seleccionada, igual seguir también en la web. Nosotros vamos a ir subiendo información. Va a estar el video de las speakers también por un largo tiempo. Está también de las ediciones anteriores, así que pueden entrar a ver. Así que una invitación a todas las mujeres. Anímense, es gratuito y hay que potenciarnos. Vos sabés que me encanta porque, Leti, te miro a los ojos y te brillan los ojitos. Ahora, mirá que te he hecho muchas entrevistas porque me parece que esta es muy especial para vos. O sea, me da esa sensación. Así que bueno, los vamos a acompañar muy de cerca también el martes, ¿sí? Gracias, Leti. Gracias, Mariana. Gracias.